respondiendo a él, le reprendió diciendo ni aun temes tú a Dios estando a la misma condición nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mi cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso era un día más y se esperaba que fuera un día normal pero si de algo estoy seguro que en el mismo cielo había un silencio la misma naturaleza sentía que no era un día normal los soldados romanos acostumbraban condenar a muerte todo aquel que en sentencia merecía ser muerto en una cruz y pensaban en esta ocasión que tres hombres normales iban al Golgota pero si de algo estoy seguro que no eran los tres normales tres hombres normales porque el profeta Isaías ochocientos años antes había profetizado en el capítulo cincuenta y tres verso doce y fue contado con los inijos aleluya quienes eran los inijos aquellos hombres manichores que iban cargando su cruz al mismo lugar donde nuestro señor jesucristo iba también a ser crucificado cuando vamos gloria a dios gloria a dios la palabra de dios nos dice que ya estando clavado en aquella condición igual los tres dicen que uno de ellos uno que estaba clavado que si era malichor que si merecía estar en esa condición dicen que se refirió al señor y las palabras que este textualmente dijo le injuriaba diciendo desciende de la cruz si tu eres el cristo y sálvanos a nosotros también lo que este hombre estoy seguro que no sabía que el mesías prometido estaba clavado en aquella cruz y que había sacado el día de redención del mundo cuando damos gloria yo y de algo estoy si seguro que el señor podía bajar de aquella cruz pero no era su plan su plan era morir su plan era dar su vida el rescate de la raza humana cuando decimos a ver cuando nos doy a Dios pregúntese usted que hubiera pasado si el señor si nuestro señor hubiera bajado de aquella cruz no hubiera esperanza no hubiera salvación no hubiera ocurrido el plan de Dios estas palabras estas mismas palabras si tu eres si tu eres el cristo me recuerda las palabras que también usó satanás que se lo reprenda cuando le tentó y le dijo si tu eres el hijo de Dios haz que estas piedras se convierten en pan y yo estoy seguro que el señor podía convertir esas piedras en pan porque era Dios era el Manuel Dios con nosotros a ver él podía descender de la cruz también pero no era su plan su plan era morir en la cruz su plan era dar su vida en la cruz el otro el otro malhechor que estaba clavado le escuchó al primer malhechor lo que había dicho y él le reprendió y le dijo diciendo ni aun temes tu a Dios estando en la misma condición estas palabras nos dicen que este segundo malhechor temía a Dios no temes a Dios y la segunda este segundo malhechor sabía que Jesús era Dios cuando gloria a Dios que importante es reconocer el saber que Cristo Jesús estaba padeciendo el justo por los injustos muriendo el justo por los pecadores cuando vamos a Dios y sigue su intervención y dice nosotros nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún malhechor está reconociendo el reconoce que el si merecía estar clavado en esa cruz pero que si estaba seguro con su respuesta que Jesús no era merecedor de estar clavado en aquella cruz cuando decimos amen cuando decimos amen el Señor no merecía haber sido clavado pero todo lo hizo por amor más Dios muestra su amor para con nosotros encauziendo pecadores Cristo murió por nosotros murió justo por los injustos vamos a gloria al Señor aleluya y ahora él dice la palabra la palabra de súplica la palabra de bendición de salvación de su salvación él quería ser salvo y le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino cuando gloria a Dios cuando nos queremos ir con Cristo cuando venga en su reino cuando estamos seguros que sin Cristo quiere nos vamos con él y esto es lo que este hombre quería esto es lo que el hombre estaba pidiendo acuérdate de mí estaba haciendo alusión del rompo de la iglesia del arrebatamiento de la iglesia estamos recordando aquellas palabras textualmente de San Juan capítulo 14 versos 1 2 y 3 cuando el Señor dijo voy pues a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre muchas moradas hay que si no fuera yo no hubiera dicho pues pues a preparar el lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estáis cuando mujer el Señor ese es el lugar que Cristo tiene preparado ese es el lugar que Cristo está pagando para cada uno de nosotros los que hayamos convertido nuestras vidas a Cristo Jesús cuando gloria a Dios hermano esa palabra es la palabra de salvación como le contesta el Señor que es cierto de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso la palabra de cierto de cierto es una palabra afirmativa eso significa que Dios cumple lo que promete cuando decimos a ver desde hoy estarás conmigo en el paraíso una palabra hermosa una palabra que el Señor la sigue diciendo a todo aquel que se convierte y viene a Él cuando decimos a Él este hombre estaba reconociendo que sin Cristo Jesús no hay perdón de pecado este hombre estaba reconociendo que el único salvador del mundo es Cristo Jesús y a su nombre y a su nombre gloria esta ha sido la segunda palabra que dijera Cristo Jesús clavado en la cruz ¡Gracias!